¡Hola a todos! Yo soy Rocky, les doy la bienvenida a este nuevo video de Destiny. En esta oportunidad les traigo el primer episodio de Show Me The Exotic del segundo año de Destiny. Y de hecho es un Show Me The Exotic por dos, esto quiere decir que van a poder ver todas las recompensas de las últimas dos semanas de los asaltos de Ocaso y de la raid de la caída del rey. Desafortunadamente como la raid del fin de Krota y la raid de la cámara cristal ya solo dan recompensas del primer año, pues ya no las estamos haciendo nunca más. Ya que las recompensas del primer año no sirven absolutamente para nada, sino para desmantelarlas y ganar tal vez fragmentos excepcionales que tenemos bastantes. Así que por ese motivo no las estamos volviendo a hacer y solamente nos vamos a dedicar a asaltos de Ocaso y la nueva raid. Bueno pues chicos, pues eso es algo muy malo, me gustaba mucho esa raid. Espero que algún día la gente de Bungie haga algo como que por ejemplo los jugadores que tengan el DLC de The Taken King pues comiencen a recibir recompensas del segundo año o algo así. Bueno, no sé qué vaya a suceder, realmente dudo que esto vaya a pasar, lo que estoy diciendo es que recibamos recompensas del segundo año. Así que por el momento esas raids no las vamos a seguir jugando. Pero no se preocupen, de todas maneras esta nueva raid de La Caída del Rey tiene tantas recompensas que realmente se compensa un poco. De hecho este video va a ser un poco más largo de lo normal, ya que como les digo son las recompensas de las últimas dos semanas. Algo que me gustaría es que todos me dejaran su opinión en los comentarios porque sé que esta serie les gusta a la mayoría de mis suscriptores. Y me gustaría saber qué más les gustaría que añadiera en el Show Me The Exotic, ya que está bien por estas semanas, digamos que mostrar todas las recompensas. Pero ya después de dos o tres semanas más, mostrar que siempre gano el mismo espectro en el mismo cofre o que siempre gano el mismo ítem de clase en el mismo cofre. O cuando ya tenga todas las armas de la raid y todas las armaduras, pues eso ya va a perder un poco la gracia. Así que me gustaría saber qué más quieren que le añada. Como les digo, por el momento no pienso hacer las otras raids, aunque como están tan fáciles, estaba tal vez pensando en cuando me quede tiempo hacerlas con suscriptores y subir esos videos. Bueno, no sé, me gustaría que dejaran sus opiniones, además de lo que ya dije de hacerlas con suscriptores. Me gustaría que me dijeran qué otras cosas les gustaría que tal vez añadiera al Show Me The Exotic. Por lo tanto, pues todas las recompensas han sido súper geniales porque ninguna de las recompensas las tenía. Todas están muy, muy bien. Desafortunadamente no hemos recibido muchas recompensas excepcionales en la raid. Solamente han ganado, creo que una sola vez una persona ganó un arma excepcional. De resto, nadie más ha ganado o algo así. O sea, muy poca gente ha ganado armas excepcionales. Por lo tanto, eso es algo que preocupa de la serie. Por eso me gustaría, como les dije en ese momento, que ustedes me dejen sus comentarios. De todas maneras, como lo dije, las recompensas han sido geniales. Hay armas muy, muy geniales en esta raid que ya más adelante les estaré haciendo el análisis para que todos ustedes las vean. Pues nada chicos, aquí les dejo las recompensas de las últimas dos semanas. Así que espero que les guste el video. Si es así, no olviden dejar su like favoritos. Comenten qué tal les fue a ustedes esta semana, si les fue mejor o peor que a mí, qué recompensas obtuvieron. Y por supuesto, no olviden suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. Entonces, espero que puedan dejar en los comentarios todas las armas que ganaron esta semana. Y nos vemos hasta la próxima. ¡Muere puto! ¡Muere puto! ¡Oh! ¿Puedo tener sexo con su cadáver? ¡Ja, ja, ja! ¡Qué carajo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Muere puto! ¡Oh, bolita con su cadáver! ¡No se! ¡Oh, oh! ¡Qué carajo! ¡A la mierda! ¡Gol! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡A ver qué dieron! ¡Putos! ¡Qué! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Se fue el burro! Después de que ya la conseguí, puto. A ver si me la dan. ¡Vale verga la vida! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, pires puto! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Uuuuuh! ¡Me confío solo, güey! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Esto es una roca! ¡Ja, ja, ja! ¡Esto es una roca! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Es que como tengo el puto este submejorado en 300, el telesto. ¡Ay, el telesto! ¡Se lo follé con el telesto, bro! ¡Vanando puras pinches vueltas, güey! ¡Ja, ja, ja, ja! La verdad, vamos a llegar, güey. ¡Ja, ja, ja! ¡Ya sé! ¡Se llama la cámara! ¡Todo gracias a mí! Lo bueno es que lo que salieron a salir los putos snipers esos fastidiosos. ¡Listo! ¡Vamonos a hacer raid, putos! ¡Raid! Hay que arreglar primero este pedo del Mac que tienen todo, güey. ¡Raid! ¡Oh, la verga! ¿Qué es esto? ¿Las acohetes para qué quieren las acohetes? ¡La madre, gente! ¿Qué te dieron, gato? ¡Ah, de 2.95! ¡Qué cabrón! Pero tengo el de la raid, güey. Mejor. ¡Esta la verga! ¡Oh! ¡JP! ¡Dos mío! ¡Dos mío! ¡Dos mío! ¿Por qué me estoy jugando? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡La leyenda JP, güey! ¡El legendario! ¡El legendario! ¡El legendario JP! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero vamos a ver qué me da! ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Qué buena! ¡Ya la tengo! ¡Puta madre! ¡Ya la tengo! ¡Puta madre! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! A ver... ¡Nos va! ¡Fragmento putrefacto! ¡Fragmento putrefacto! ¡Fragmento putrefacto! ¡Oh! ¡Carcasa! 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 ¡Por the win! ¡Qué bien! ¡A nuevo otro juicio de mida, güey! ¡Qué hermoso! ¡Oh! ¿Y otra vez el dos? ¡Ah! ¡290! ¡Nos alcancé por fin! ¡Puta madre! ¡Acá atrás de la piedrita para que te puedas cubrir de los enemigos! ¡Hola a todos! ¡Hola a todos! ¡Ay, qué gracia! ¡A huevo ahora le dieron todo! ¡Qué chingón! ¡Dago 16,000! ¡No sé por qué tampoco! ¡Ah! ¡15! ¡Dago 11,000! ¡No! ¡Me quedé sin balas! ¡Ya, ya, car! ¡Ya! ¡Buena, buena, 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 buena! ¡Ay! ¡Me mató! ¡Muy, por menos un culero! ¡Ahí está! ¡No mames! ¡Lo pasamos más rápido este, güey! ¡Que los totems, güey! ¡Ah! ¡Me di otro! ¡La... ¡El acuetes creciera, güey! ¡Ah! ¡Me di uno más fragmento! ¡A mí también! ¡Pero tengo la pesada llena, es parte! ¡No! 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 ¡Ya tienes a Metalladora Rocky, como te dije, pasó, güey! ¡Qué mamá! ¡Ah! ¡Tú dijiste, güey! ¡Ah! ¡Penche Rocky! ¡Ya no es mejor! ¡Oh! ¡Los 93! ¡Oh! 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 ¡Ya estamos parejos, güey! ¡Ahora sí! ¡No se pueden burlar de mí, putos! ¡Sí! ¡Yo todavía puedo, güey! ¡Yo todavía puedo! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Tú me dices, tú me dices! ¡Ah! ¡Ya lo mataron! ¡Muera! ¡Joder, puta! ¡Muere, puto! ¡Ah! ¡Otra vez! ¡Ah! ¡Me dio un fragmento que dio! ¡Hijo de tu pinche! ¡Oh! ¡La botas, güey! ¡Ah! ¡Yo quería la botas de botas! ¡Ve! ¡Oh! ¡La primera! ¡Me voy a hacer un expuesto en saltos, güey! ¡Ve cómo se me hace difícil esta pinche! ¡Con el titán, cabrón! ¡El cazador es el más puto fácil, güey! ¡Ah! ¡Sí, güey! Igual le pones cuatro saltos, güey. Güey, nos está dando la espalda a la pendeja, güey. ¡Oh, güey! ¡Sale por la nuca! ¡Por la nuca le puedes dar! ¡Por la nuca le puedes dar! ¿Ustedes qué? ¡Ahí están volviendo el culero! ¡Limpio! ¡Buenas, bro! ¡Buenas, bro! ¡Qué buena, papá! ¡Qué mamá, güey! ¡Te digo, puto mogro! ¡Es un castrozo de primera! ¡Jajajaja! ¡Huevo! Sudario de... Sudario de... ¡Ah, no! ¡Ah, también me dio el manto! ¡Me dio la capa! ¡Ahorita me dio la capa! ¡No había nada bueno, güey! ¡No había nada bueno! ¡No había nada bueno! ¡Que huevo, poc! ¡Apunten! ¡Muere, muere, muere, puto! ¡Muere, muere! ¡Todos para el medio! ¡Todos para el medio! ¡Recarguen todas sus armas! ¡Recarguen todo! ¡Ahí va a abrir el pecho y te vamos a quedar con todas! ¡Con todas! ¡Muere, puto! ¡Muere, muere! ¡Que hueve la puta Madre! ¡Que brutal muere! ¡OF! ¡Puta Madre, que bien! ¡Que hueve! ¡Que hueve, puto! ¡Whoa! ¡Ahí no me dio la puta arma! ¡Shellhu! ¡Ah no me dio la puta arma! No, otra vez pecho A huevo las 3 armas A huevo No me ha venido en español dos veces wey Ya voy Ya Siento que si te alcanzo de quedar unos cuantos y unos cuantos Quiero respetar Ah la mierda otra vez se lo dieron bien A ver si te veo mas fuerte Fragmentos Ah juicio de mida No quería ser mal 304 si bro, que bueno Yo le he venido flechazo Que buena Pero le quito 1500 con cada bala de la de la metralladora No, es como le roto la cabeza el cabrón No puto No, no, no Puto se escondio Quien lo tiene wey Yo, siga, siga, siga Siga, siga, siga 3, 2 Puede caer wey, puede caer 9 Si, si, si lo puedo caer, si lo puedo caer Si lo puedo caer, si lo puedo caer Que buena Que buena Hombre están bien cabrones Pues dije wey Que la primera Venga, ogro a la primera Hijo de su madre No me dio nada No, no me dio nada No, no me dio nada Ah no es una runa Enlaza cohetes bro Porque what? Ok, nos aventamos Hay que aventarnos el ogro No sean gachos La primera La primera sale el ogro Jajajajaja Ya wey Ya wey Ya wey Ya wey Oye 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 Ya wey Ya wey Ya wey Ya wey Simón Que buena Que buena Que buena Que buena bro Bracitos papá No, no me dio Un perro brero No me quiere dar No me dio el gato Listo Bueno, listos señores Buenas noches Me los tiro Buenas noches Si, buenas noches chicos Si Si Se cuiden Wey Llegala wey Llegala Llegala No 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 Bro Que asco el lag Ay Ya 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 Deja anillo sin putiza Que buena Qu Madre Que buena La vieja ya 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 la Ha huevo Si wey Que revive Hay que salirnos a Orbita wey Hay que salirnos a Orbita A Orbita y hasta Hasta vas Dejen macarrar La banda Si si alice 3 que buena bro ya que buena va en medio va en medio vamos 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 con todo que buena buena muere 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 azote de reyes y otra vez no me lo dieron chuta madre no me dieron dos automáticos a mi no me dio el puto cañon no se porque no me lo quiere dar a mi me dio los automáticos 300 me dio el de pulsos no mames llenaron anticuada we carcasa y juicio que es eso que buena que buena la casca la carcasa y la iron 307 que bueno 19 19.000 esta al huevo mam jajaja 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 el tracotirador el tracotirador bro a ver que el huevo jajajaja mira los 307 a la mierda míralo míralo puto no no pero solo tiene cuatro balas pero tampoco es que sea a ver que tal dispara uy la mira se la mira es un asco Que basura Está en putadilla Que buena Que buena bro Oh yeah bitches Oh yeah bitch Ah huevo el distintivo Ah bien Fragmentos Que buena La escopeta No wey, no le hicimos daño Ahí está wey Ah y ahora que Ya estoy Ya estoy Tengo un local Vámonos Víjate Víjate Que puta me está disparando Muere puto Muere puto Ay wey Muere puto Muere muere puto Muere puto Bien Bien La pecho La pecho La pecho Aquí es la pecho La hostia de Dristan es que La pechito wey Me dio de pulsos No A mi no me va a dar 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 Ni mierda Estoy feliz A mi solamente me dio El puro pinche Revuelo A mi no me va a dar Ni mierda Nunca me va a dar La armadura Vamos a dejar Mas Hacerlo Una vez Cero ¿Esto se va a dar Una torre? A la mierda A la mierda Ata que voy a Y me dieron 15 monedas extrañas Vale verga este juego 3 días de ataque Perfecto Ah pu... Venga gato Supera a mi Pero no Alcanza mi record 3 o casi 3 exóticas No 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 Es por la mierda Vale verga Quiero algo bueno Que bien Puta madre Ah pero de 290 vale verga Ah Tenia un cunerisimo Tienes que tener arriba de 300 de luz Para que te las den en 3 días Ah Vale verga Bueno algo bueno Puta madre Algo bueno A ver Ah que es esta mierda Es en serio Muy bien Un puto distintivo Como recompensa Vale verga Este juego Ah Espetito papá Ah Puedo agarrar mi primer cofre A huevo A huevo El gos Por fin Ah Me dieron un fusil de fusión Oh pinche Ya we Que buena Que buena Que me vas a dar puto Ah vale es verga no me dio nada Que buena Que buena Que buena Que buena Que buena Pechito Si bien Si bien Guantecitos Papá No manches No manches Ah me dio las piernas Si Las piernas Si Guantecitos A ver No me ven 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 Adios Charmin No mames Dios que nos acabo el tiempo Ah si la matamos No me ven No me ven No me ven Porque estaba bien pulqueada Ve Y ahora como se si me dejó en gramita para la banda Tienes que subir Tienes que subir No Ah se chingó mi de estas we Me dejó en nada Nada de cuenta Ya Va enfrente Jajaja Va enfrente El puto Vergas que ahora si me hago daño es con el sniper mejor Jajaja Muere puto Que quieres Vete a la verga Vete a la verga Vete a la verga Vete a la verga Puto Casco 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 Puta madre Me dio Escopeta Y no se que Y la principal Escopeta Tiene mi castro Putas carcasas Putas carcasas Ay wey Oye oye tranquilo Muere puto Oooo me dejó dos cosas Me dio la espada de la hambruna Que si se Que Ah puto me dio el sniper No me dio nada wey No me dio nada wey No me dio nada wey No me dio fragmentos Un fragmentito Ahí tienen su moneda de tres putos Wey no la espada de hambruna Moneda de tres Tres de moneda Lo que sea Ya se va a morir Ya se va a morir No me dio nada wey Que buena bro Que buena bro Bien en grama tópico Nooo es serio No me dio nada wey No me dio tampoco a mi nada Esto es puta armadura Es gordo Gordo De mierda No no mames Vamos a empezar de vuelta Con esta mamada A morirme I Hijo A morirme Ya ven Que Esa 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 Listo Que Vense wey Vense la verga No, vale verga, no solamente el punto distintivo Ya, no, si el medio tiene, si el medio Cuando habrá el pecho de disparar hay de ir, tú que nunca has visto esta parte Con todo putoooos Listo, dale el cajito perra Quieren mi cajito A ver Uy, esta madre de tu puto escopeta Que gente ideal No mames wey, solo dos argumentos Cuarto Ah, el cuarto jimite y el pecho Que me dio el fusil de fusión Tabar, que porquería Ya, ya, ya Listo Ya, ya, ya Ya, ya Ya, ya Ya, ya Ya, ya Demasiado tarde salió ese puto, wey Chiquen No, man Que salió mi bien, el puto car Ah, puta mano, fíjate que era yo. Ay, no, oí. No, y es que sí le dio al puto ese, pero como no traigo el cañón de mano, no lo alcancé a matar. Ah, puta mano, alcanza a matar. Se me escondió. ¡Dale! Si cae, si cae, si cae, si cae, si cae. Ya, que buena. Se dan unos tiritos al fin. Creo que se la falló, bueno, puta madre. Yo creo que no, me dio fragmentos, puta madre. Otra metralladora, bien. Me dio puro fragmento. Fragmento. Pura verga desde aquí. Sí, madre, yo te digo. Ya, que buena. ¿Visto? Sí. Está bien perro, se lo limpiador. Oh, botas. Sí, botas. No mames, que me dio fragmentos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Tome la Ya, tómela No, madre No se muera Que hay un chido de mis No, madre La esquina y la escopeta Que buen pedo No, madre Fotos fragmentos Me equivoco, no hay más A huevo, ahora sí Ya viene lo último, señores Estoy en No, no, espera Ya nomás es dispararle a este puto Vamos a ver Con todo Dave 20 de las calzones 20 de las calzones Que pedo Ve por Jety Alguien va a ir por mi Pero solo uno, no mamen Ah, que pedo me sacó Sacó el cat, guay Nooo, lo matamos aquí Pues sí, guay Bueno, que pedo que hacemos Le mató Salen, salen, salen Salen, salen Si Ay, guay Que pedo porque sacó el gato No, pero ya lo reconectó No, güey No, ¿es este el gato? Es ese, güey, pusimos 5 Con esa Es ese, es ese La cascara, vale ver Estoy negro, bueno Mami Mami Y Y Y Y Y Y Y Y Y ¡Suscríbete!